Esto es Metronoticias de Tamaulipas 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 West measures ha run jd Esta grita, wey. Pero yo no voy a tomar una moto. ¿Qué se le atravesó? Me pegó. ¿Se pegó? Se saltó para allá. Se saltó para el canal aquel. El otro. ¿Le fue por la puerta o no le fue? No, me pegó acá y me metió hacia el puente. Por eso no trae nada del frente. Ahí quedó la parrilla de tu camioneta. ¿Qué vehículo es el tuyo? Cherokee Sport. ¿Qué modelo? 96. ¿Cómo te llamas tú? ¿Dónde vives? Hay integración familiar, número 155, colonia integración familiar. Ahí está. Esto es, Metronoticias de Tamaglipas. Metronoticias de Tamaglipas. Metronoticias de Tamaglipas De Tamaglipas. Gracias por ver el video.